Música 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 No quisiera preguntar Quisiera preguntar Cuando me ves también No quisiste beber Música 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 Si está con la cuna Escurrita la calle Se teña tan bonita Pero hay dos chumbres Que no hay dos chumbres Que no hay dos chumbres Vamos allá Vamos allá Se casaba con aquel viejo Se casaba aquí Se casaba aquí Se casaba con aquel viejo Se casaba con aquel viejo Y la doblilla va a volver Y la doblilla va a volver Quiere que se va a volver Y la doblilla 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 va a volver Si casabas no van a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!